Música Nosotros somos parte del Perú y en todo el Perú a estas actividades económicas y creo que es importante que volaste en un molo. ¿Dónde? Ya es discutible, pero es importante que volaste en un molo. A esto se añade la opinión de la población. La población en un porcentaje muy, muy alto que supere, el 90% quiere. Ahora han venido los de Panamericana, Colomera, y ellos ya tienen prácticamente la propiedad, porque tienen el derecho de superficie. Han venido a reclamar su derecho. Y yo les dije, ya pues, tienen un derecho, pero ¿dónde llevamos al Ejército? En una segunda visita me dijeron, doctor, podemos solucionar el problema del Ejército. Han venido a la sesión de consejo y han solucionado el problema del Ejército. Ellos van a hacer el Ejército en esos mismos ambientes. Entonces van a gastar unos millones extras a lo que ya está en el contrato para esto. Amén de todos los otros beneficios que dan, ¿no? Trabajo para la juventud, nos van a dar cuatro hectáreas y pico de un parque recreacional que lo va a manejar la municipalidad. O sea, ahí va a haber ingresos constantes, permanentes. A eso se agrega 300.000 soles que nos va a llegar cada año como rentabilidad. A eso se agrega el 5% de ganancias, de ganancias líquidas, de todo lo que ingresa. Y a eso se agrega generar un ambiente de, diríamos, económico en torno a todo ese molde. Entonces va a haber movimiento económico, que es lo que está haciendo falta acá. ¿Qué es lo que más pierde la población? No son pobladores. Los pobladores de a pie yo he consultado. Yo tengo hijos, tengo amigos, pertenezco a una gran cantidad de instituciones privadas. Y donde voy me dicen, doctor, ¿cuándo el molde? ¿Cuándo viene el molde? Y yo le tengo que decir todo esto que te estoy explicando ahora. Entonces, si hay oposición, hay oposición de politiqueros, de políticos, de gente mezquina. ¿Qué pasaría si no se hace el molde acá? Vamos a tener esos terrenos que en un discurso totalmente equivocado dicen esos terrenos son intangibles, inalienables, imprescriptibles y que solamente tiene que ser un parque recreacional. Bienvenido. Pero no dicen con qué dinero lo vamos a hacer. ¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué plata lo van a hacer? No tenemos plata para hacer un parque recreacional. ¿Quién te pregunta si en caso no se ejecutara el proyecto en los terrenos de Quinoacocha, ¿tiene otras alternativas para la construcción de este molde? Mira, yo me he pasado dos años y medio tocando la puerta de todas las empresas, de todas las empresas que hacen molde en Lima, de todas. Yo he ido a la Interbank, he ido a otras instituciones y todas me dicen ¿Quién queremos hacer el molde en Horacio? Pero díganos dónde. Todos quieren el terreno para hacer alianzas público-privadas. Nadie quiere, dice, como ayer escucho a dos personas que sin criterio dicen ya, que hagan el molde, pero que compren su terreno. Ninguna empresa quiere, todo el mundo pide concesión. Te pongo dos ejemplitos nomás. El primer molde en Perú, ¿dónde ha sido ubicado? Plaza Lima Sur. En los terrenos del ejército. El primer molde que aparece en Perú, con metro, solamente metro, es en Plaza Lima Sur. ¿Quién concesiona? El ejército. Bueno, a mí no me gusta responder eso. El mundo no es ni blanco ni negro. La mayoría de las cosas que hacemos son siempre grisecitas. Entonces, yo diría que realmente, bueno, yo tuve una experiencia muy cercana de la cual participé en Cajamarca, cuando se construyó el primer molde, el Kinde, en Cajamarca. Y me acuerdo que en aquella época la oposición en Cajamarca fue muy parecida. Han pasado cerca de 10 años, 15 años, y ahora Cajamarca tiene tres malls y nadie se murió, los negocios siguieron, la ciudad se modernizó, se ha ampliado fuentes de trabajo, se moderniza el sitio y creo que hay que poner condiciones, ¿cierto? Por ejemplo, una de las cosas que se hicieron en Cajamarca, que yo recomendaría que hiciera un mall, es que haya una sección, por ejemplo, de productos regionales, de productos regionales seleccionados que estén en el mall y que el mall debe vender. De manera que, como todo en la vida, ¿no? Hay que negociar. A mí me parece que no hay que ponerlo ni bueno ni malo. Hay que ver, todo tiene sus precios, sus contras, todo. Nada es perfecto. Bueno, en realidad nosotros sobre esta situación creemos que radica la decisión en el Consejo Municipal y en el señor alcalde provincial de tener y recoger todas las opiniones también de parte de la población, porque hay un fraccionamiento claro de población a favor y en contra. Nosotros representamos una entidad que no asume decisiones de ese tipo, pero sí creemos que se deben involucrar a todos los actores, se deben dar espacios para que la población se pueda informar de lo que va a traer de esta inversión y en todo caso también despejen sus dudas y sus temores y finalmente se tome una decisión consensuada, ¿no? Como ciudadana te tendría que manifestar primeramente que es algo beneficioso para nuestra localidad. Somos una capital de departamento que hasta el día de hoy no cuenta con una de estas infraestructuras como sí la tienen las grandes capitales a nivel de toda la localidad. Como mujer de prensa te tendría que manifestar que hay todavía muchos aspectos en lo que respecta a lo que se va a ir llevando en el transcurso de las siguientes fechas, la municipalidad, las decisiones a tomar, la situación de nuestro ejército y además también lo que se indica que sería una consulta popular. Muchos estamos de acuerdo que se realice esta infraestructura, lo único y importante es que se tenga el interés de la población con un poquito de preocupación y además también en lo que respecta que se haga de manera transparente, ya que hemos quedado con tema y aspecto de lo que ocurrió en la gestión anterior y la famosa aceitana. No queremos eso, sí queremos ese rollo, pero que se haga como corresponde, con los cánones, como procede, con todo lo que corresponde a nuestras autoridades y sin beneficio a nadie. El único que tiene que salir beneficiado y tiene que ganar es simplemente la población. Efectivamente, pues, en estos últimos años se quiere hacer un mall en la ciudad de Guaraz. Yo como comerciante o como dirigente, yo no me opongo a que el mall de Guaraz o 50 malls puede venir a Guaraz, pero lo que estamos en contra es que no debe hacerse en los terrenos que ha estado destinado desde muchos años y para qué se adquirió esos terrenos era para un parque requiocenuela. En ese nosotros verdaderamente pues no estamos de acuerdo el mall que compra su terreno que compra su terreno y que edifica ahí. Y no podemos pues con esta situación que estamos viendo a nivel nacional productos también no, ese mall muchos dicen que va a traer trabajo, va a traer este, va a comprar nuestros productos. Tenemos experiencia como la minera, como la antamina, que ningún producto sale de Guaraz. No nos compran a nosotros sino traen importados, traen de otro lugar. Entonces, ¿en qué fue? Ahora, en el trabajo de jóvenes dice le va a dar, señores, estos señores traen gente calificada de acuerdo a sus negocios. Entonces, ¿de qué progreso, de qué trabajo podemos hablar? Todos los capitales de tratamiento de regiones cuentan con estos centros comerciales menos productos. Algo está pasando. Entonces, eso no podemos permitir definitivamente. Hay que siempre, hay que siempre trabajar trabajar para el desarrollo de nuestra región. Es por eso nosotros como empresarios, como presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash, cuando intervinimos en la sesión del Consejo Municipal, pues hemos dejado sentada nuestra posición. Es que se construya ese centro comercial, pero bueno, el marco legal, la cuestión legal ya tiene que ver nuestras autoridades, lo que mejor conviene. pero definitivamente que se construye un centro comercial en Guaraz es importante. ¿Cuáles son los beneficios de estos centros comerciales? Es conocido. El beneficio de estos centros comerciales es uno que da trabajo a los jóvenes. Hay muchas empresas o hay muchas personas que hablan mucho sobre los jóvenes. Inclusive salen alcaldes, salen congresistas, salen de autoridades hablando de los jóvenes. Pero realmente los que brindan trabajo a los jóvenes son estos centros comerciales. Es la primera experiencia laboral que tienen los jóvenes a partir de los 18 años, 19, 20 años. Inclusive estudian y trabajan con todos los beneficios, con AFP, con CTS, con seguro, con un horario de entrada, con un horario de salida y les ayuda a ver otro tipo de negocios más grandes, marcas internacionales y todo lo demás. Después también otro beneficio es que estos centros comerciales trabajan con el entorno. Imagínense, nosotros, las papas no van a comprar lo de Huancayo, lo tienen que tener de casero. Todo lo que producimos ahí van a poder vender y los agricultores van a mejorar su producción, su servicio, su calidad.